Seguimos aquí en tu programa Edificante, Revista 2000 Internacional, el programa que llegó para quedarse. Hoy me encuentro en el pueblo de San Germán, donde yo me crié, y de donde es mi señora madre, y voy a estar dialogando con el honorable Isidro Negrón, alcalde de la ciudad de La Loma, sobre muchas cosas, pero sobre todo sobre los programas que él tiene para beneficio de los envejecientes. Buenas noches, alcalde, y bienvenido a Revista 2000. Buenas noches, y un saludo especial a todos los que ven tu programa. Alcalde, vemos que hoy usted está aquí celebrando el Día de las Madres, y compartiendo con todos los envejecientes, ¿qué es lo que lo lleva a hacer este tipo de actividad para las personas envejecientes de San Germán? Mira, yo creo que los envejecientes son las personas que trabajaron duro, levantaron su familia, ya se han retirado de su trabajo, y la soledad es lo peor que puede haber para el ser humano. Y yo creo que al proveer un lugar en donde ellos puedan venir, compartir, alimentarse, recibir la atención médica, atender sus citas médicas, pues yo creo que eso le da buena calidad de vida, le extiende los años de vida que Dios le quiera dar, y lo pasan bien, lo pasan feliz, y uno siente que está contribuyendo positivamente a nuestra sociedad. ¿Qué servicio le brinda usted aquí a los envejecientes en términos de transportación, buscarlo y llevarlo a las citas médicas, a sus hogares, etcétera? ¿Qué otra cosa usted le da? Pues mira, aquí en ambos centros, tanto en el centro de Oconuco como en el centro del Real, donde nos encontramos actualmente, se les brinda servicio de merienda, desayuno, merienda y almuerzo, se les brinda transportación para traerlos hasta aquí al que no tiene transportación, tenemos también otros envejecientes en sus hogares, a quienes se les da servicio en el hogar, se les lleva alimentos al hogar, y en adición a llevárseles alimentos al hogar, se verifican que los días de cita médica se lleven a su cita médica, periódicamente se les está examinando su presión, análisis de sangre, el paciente que es diabético, asegurarse de que se le suministra la insulina, darle toda la atención que ese envejeciente requiere, y que muchas veces por su familia estar trabajando, o por no tener un familiar cercano, pues no tiene quien le dé esa atención. ¿Qué proyecto tiene usted para el pueblo de San Germán en términos generales? Pues mira, pensando en el envejeciente, nosotros tenemos ahora mismo cerca de 70 asistentes en el hogar, son 70 amas de llave, que van a los hogares de estas familias, atienden a ese envejeciente 3, 4 horas al día, en adición tenemos la Guagua Hacienda, que le provee transportación a sus citas médicas, apagar el agua, apagar la luz, hacer compras, y se recoge y luego se lleva otra vez, por cita, por supuesto, pero también tenemos un servicio de trolley en los cuatro puntos extremos del pueblo, Poblado Rosario, que recoge personas desde el poblado, los barrios Duey, Oconuco, hasta el pueblo de San Germán, tenemos otro trolley que recoge ciudadanos desde La Tea, hasta el pueblo de San Germán, otro trolley que recoge desde Cotuí, La Tuna, Maresúa, hasta el pueblo de San Germán, y el último que establecimos, que es Guamá, Plambonito, hasta el pueblo de San Germán, y para la envejeciente, esto es un apoyo extraordinario, porque si tienen que venir a apagar el agua, y no pudieron hacer cita con la Guagua Hacienda, pues vienen, y luego la Guagua vuelve y los lleva a su hogar. ¿Qué está haciendo para traerle más vida al pueblo de San Germán? Que el pueblo de San Germán, cuando yo vivía aquí, yo me crié aquí en El Real, el pueblo murió, era un pueblo muerto, con la cuestión de que se sacaron las discotecas y todas las cosas, ¿qué está haciendo para que San Germán vuelva a hacer lo que era antes? Pues mira, no sé si has tenido la oportunidad de venir de noche al casco urbano, que como tú muy bien has dicho, estaba muerto. Exacto. Ahora hay vida, hay vida en ambas plazas, se han establecido cerca de siete restaurantes, hay mesas con su sombrillita en la plaza Santo Domingo, hay un café allá al frente donde la juventud va con su laptop, la prende, toma café, toma chocolate, se come su sanguichito, comparte con su familia, y de igual forma hemos desarrollado una serie de proyectos culturales dirigidos a la juventud, proyectos musicales, proyectos de bellas artes, de arte dramático, de pintura, en donde la juventud se está envolviendo y en donde en el antiguo Teatro Sol, que estaba cerrado cuando yo llegué por más de 20 años y que lo volvimos a abrir, ahí hemos celebrado extraordinarias obras de arte, de artistas famosos de aquí de Puerto Rico, como de jóvenes sanhermeños, que no tienen nada que envidiarle a los mejores artistas. Hace varias semanas completamos la presentación del Bombón de Elena, todo con sanhermeños, que en un tiempo fueron estudiantes de arte dramático en la Escuela Superior, Sol, quizás muchos de ellos fueron compañeros de estudio tuyo, y que hoy han hecho un trabajo magistral en el Bombón de Elena, que se iban a hacer cuatro presentaciones, y se terminaron haciendo siete presentaciones en el Teatro Sol. ¿Qué le parece la alianza pública-privada? Mira, las alianzas públicas-privadas no es algo nuevo, eso ha existido, los municipios lo hacemos constantemente, yo creo en las alianzas públicas-privadas, en lo que yo creo que no está bien es que se cree una legislación que no permita la fiscalización continua de las alianzas que el gobierno haga. Yo creo que cada proyecto debe ser fiscalizado por la legislatura de Puerto Rico para asegurarse el interés público. No debe ser un cheque en blanco para que de aquí en adelante se den todas las alianzas que se quieran dar, sin que haya fiscalización y que se asegure que lo que se va a hacer va a beneficiar al pueblo de Puerto Rico. Pero las alianzas no es nada nuevo, se hacen continuamente y yo creo en ellas. El senador Héctor Martínez está propulsando un proyecto de ley para limitar la fianza a algunos delitos. ¿Qué le parece? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con los derechos constitucionales, porque de la misma forma que muchas veces pueden haber criminales que han cometido unos delitos graves y que uno desearía que se encejaran y se botaran a la llave, a veces se cometen injusticias contra algunas personas y no podemos generalizar. Así que yo creo que los derechos constitucionales no se deben trastocar y en ese sentido no estaría de acuerdo con que haya limitaciones a la fianza. Aún cuando usted puede tener un delincuente que mate a su mujer, que mate a un niño, mate a un envejeciente, que muy bien usted protege, y que al otro día puede estar sentado comiendo al lado de su esposa y sus hijos. Pueden haber mecanismos. Los jueces pueden poner fianzas de 3 millones de dólares, sin derecho al 10%, y de esa forma tú le limitas la fianza a ese individuo que es un criminal que no tiene la oportunidad de salir fuera de la casa. O sea, yo creo que hay formas de hacerlo sin tener que trastocar un derecho constitucional que injustamente podría ser aplicado a una persona a quien se le fabrica un caso o a que se le acuse injustamente por un crimen que no cometió. Opsay Sport Valley Restaurant, la mejor alternativa para comer, bailar y disfrutar en el área metropolitana. Visítanos y prueba nuestros suculentos platos, mofongo, mariscos, carnes fritas y picaderas, entre otros. En Opsay Sport Bar y Restaurant, nuestros bajos precios y la seguridad de nuestros clientes hacen la diferencia. Lunes de recuerdo, jueves de rock and roll, domingos de matiné y happy hour todos los días. Avenida de Diego, 776 y 778 Puerto Nuevo. No te pierdas, echando pa'lante, que va al aire todos los días de 6 a 7 de la noche por QVS en el cuadrante 870 AM. Echando pa'lante el programa número 1 en la radio puertorriqueña con las noticias y las incidencias de la República Dominicana. Echando pa'lante con Nicolás Bonilla y Richie Leván. En el hogar Bello Atardecer, su familiar se sentirá como en su propia casa porque somos especialistas en servicios de salud, terapia, manualidades y supervisión personalizada. En Bello Atardecer, contamos con un amplio salón comedor, sala común, terraza y excelentes habitaciones. Si buscas un lugar adecuado para el cuido de tu familiar, visita Bello Atardecer porque nuestro lema es Seguridad, buena alimentación y excelentes atenciones. Hogar Bello Atardecer, un paraíso al alcance de tu familiar. Si al paraíso quieres llegar, Hotel Napolitano debes visitar. Un lugar turístico salpicado por la brisa del ancho mar, excelente piscina en el área de la terraza y en el mismo corazón del malecón. Hotel Napolitano, tu casa en la República Dominicana, único por su accesibilidad, lujosas habitaciones y su belleza geográfica. Hotel Napolitano, el preferido de las familias y comerciantes que visitan la República Dominicana.